En Juntas Generales tienen un acuerdo con la Universidad del País Vasco y adquieren algunas obras de artistas que están en Bellas Artes en estos momentos. Ahora nos ofrecen una cuyo título no tiene nada que ver, o tiene que ver pero no tanto con lo que nos muestran en esas pinturas sus creadoras. Hablamos de perros y tuberías, ellas mismas nos contaban el por qué han elegido ese título. Gracias a ello podemos decir que las Juntas Generales de Vizcaya atesoran un rico patrimonio y una rica colección de obras de arte y esta genial idea se la debemos al primer presidente tras la restauración, a Antón Aure, que fue un visionario en su época y fue adquiriendo obra de jóvenes e incipientes artistas que con el tiempo se han convertido en autores reconocidas y reconocidos. Yo espero que ese sea también el caso de Carmen Valero Rodríguez y de Elena Núñez Allén. Jugar con eso que se cree de que el título de una exposición tiene que resumir o describir perfectamente lo que se muestra. En este caso son estos dos elementos pero obviamente en la exposición hay mucho más. El título, pasando por el catálogo y hasta esta exposición ha sido importante como tener en cuenta esa dualidad de un perro o una tubería, por ejemplo, los dos caracteres diferentes que tenemos cada una y cómo en diferentes momentos esos caminos se han juntado o se han separado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!